Rodolfo fue uno de los mil socios Uber que este lunes realizó su primer viaje en la ciudad de Guatemala. Su experiencia como usuario de Uber le hace pensar que es una alternativa positiva, que además de ofrecer seguridad, hace que el usuario se acerque más a la tecnología. Como se llama mi trabajo es mucho estar en la calle y hay veces que hay necesidad, entonces por eso más que todo es que me inscrití todo y la verdad que es muy sencillo. Creo que normalmente uno tiene lo que es en su día a día y adicional se anda por la zona o algo y si alguien necesita pues lo utiliza. En mi caso no es tanto el dinero sino más apoyar a la gente cuando necesitan un buen servicio. Piden que no está realizado con la SAC porque hay que estar pagando impuestos, que tú no tengas ningún antecedente policial, que tengas un vehículo en buenas condiciones. Pues sí, la verdad que estamos en Guatemala y la verdad que hay que tener cuidado, pero esperamos que no haya ningún problema, pues que al final esto es un beneficio. Y de momento yo creo que esto es más en áreas más trascinadas, te digo, o sea, más de negocio, o sea, más como, bueno, tú quieres ir al aeropuerto o a una zona, a la zona 10, a un restaurante, un tipo de eso, entonces habría que ir viendo porque como al final no sé cómo se está avanzando, no sé realmente cómo se vive. Porque sí hay que tener precaución, pues, o sea, no es de niña meterlo a ti y también vas a ir deteniendo a la persona que eres. Mira, más que todo, que no hay que tener niña a los cambios, hay que ir innovando, esto es para ayudar a muchos usuarios. O sea, esto no es querer quitar el trabajo a los taxistas, ni nada por el estilo, sino es como para ayudar a muchos usuarios que es que necesitan, digamos, un taxi y lo llamas, te puede demorar mucho tiempo. Ya te digo, unos 20 minutos o algo. Si hay set con Uber, pues, él te puede apoyar con eso y es algo muy sencillo, pues, está todo registrado con la SAT y todo, entonces siento que va en buenas manos, pues, y al final, si va a funcionar en otras ciudades que son del primer, segundo mundo, ¿por qué no va a empezar a funcionar acá?